Que se vayan de vacaciones, estamos contigo, Montes. ¡Luba la música, compañero! ¡Dene gas, dele gas! ¡Abrir más la caliente, abrir más la caliente! ¡Qué rico! Una luz de esperanza para todos. Tengo que ir a arreglar los lentes. ¡Sí, señores! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! Miren lo que es esto, qué maravilla. Estos días les venía diciendo que los lentes, que se los había roto todos, yo cuando quise poner la tapita, los dejé ahí. Hoy cuando vine, mi gran compañero y amigo, el número uno, el Frutti. Me arregló la tapita. Es pura ternura el Frutti, es pura ternura. Fuerte el aplauso para el compañero. ¡Bravo, Frutti! Gracias, maestro. ¡Cahuete! Te creo que este año termina soltero y después del año que viene ya tenemos casamiento, ¿o no, Frutti? Tenemos casamiento para el año que viene. Estamos todos invitados. Estamos todos invitados. Gran fiesta en Sofitel, ya les anuncio. ¡Ah! Yo pongo el lugar, Frutti, tranquilo. Tengo un canje, tengo un canje. El Sofitel. ¡A subirme la música, que me va a ayudar un poquito más! ¡Qué rico! ¿Cómo viene, eh? ¿Todos pronto para hoy? Bueno, vamos a las noticias. ¿Eh? ¿Vamos todos para ahí? ¿Van para casa? ¿Hay tambores y esas cosas? Dale esa bella. ¿En serio? Se puede, a la hora que quieran, caigan. Este, bueno. Tienen que llevar algo, tal. Yo qué sé, dos, tres pollos cada uno. ¡Ay, no! No, no, no. Dieguito, igual vos, aunque lleves, no te dejo entrar. ¡No! ¡No! Dieguito es mi primer invitado, porque esto es un diálogo televisivo que está establecido por gente profesional. Es un paso de comedia que hacemos nosotros. Incluso lo ensayamos antes. En la cantina se ensaya todo esto. ¿Verdad, Diego? ¿Están preparando algo para el año que viene? Estamos preparando algo. Un stand-up. Un stand-up. Un dúo. Lo que me falta es subirme a una tarima de carnaval, ¿no? Y sí. Para completar, Diego. Sí. Además con el movimiento que tenés vos, Diego. ¿Sabés lo que serías? Parodista. Además con lo bien que baila, ¿no? Por eso. Andaría bien, eh. Sí, urbio. Andaría bien. Al cual. Y cantar bien también las cantadas. Ya el primer día la encajó allá donde iba, eh. No anduvo con vueltas, eh. La caída de la banda narco en el Parque Rodó. Cayó la banda narco del Parque Rodó que vendían pasta base a roletes. Tenían dos millones de dólares aquí de pasta base. Por eso, ¿dónde los encontraron? Ahí, Cholo. Los encontraron fácil. La banda del Parque Rodó. Había uno en el Mambo, otro en el helicóptero, cuatro en la calecita. Y después habían cuatro, otros dos comiendo churros. Churros rellenos no se sabe de qué. Pero los agarraron fácil. También hay que ser chotos, también, eh. España. Sevilla ha denunciado porque sus hinchas le gritaron a Suárez. ¿Saben lo que le gritaron? Una de las cosas. ¿Qué? Uruguayo. HDP. Uruguayo. HDP. ¿Te querés? No, no. Hijo de, eh. ¿Vená? La Liga de España denunció el Comité de Competición de Real Federación Española de Fútbol. Cánticos que entonaron hinchas de Sevilla en el partido frente al Atlético de Madrid. Por ejemplo, ese, cuando sustituyeron a Suárez. Seguió a Suárez y más o menos mil hinchas, no todo el estadio, le gritaban. Uruguayo. Hijo de, eh. ¿Y por qué será esa bronca contra Suárez, no? No, pero contra cualquiera también le dicen, pero mira lo que le gritan. Pero Uruguayo. Pero, ¿le gritás eso acá? Estás en la barra brava, gritás eso y te echan de la barra brava. Vaya, vaya, mijo. Usted es vos. Vaya, paloma. Vaya a una plaza que le den de comer de la boca, palomeque. Nos está dejando pegado acá con esa chiquitina. Y eso no fue el único canto, ojo, eh. Antes de empezar el cotejo, los hinchas locales gritaron durante aproximadamente 15 segundos, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Mierda. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No! ¡Ah, qué duro! ¡Qué maleducado! Imagínate un niño acá, va el padre, el niño llega ahorita, eso lo mete en penitencia, la barra de la oreja, el padre. ¡Anda, anda, anda, anda! Le das un cubo. Igual, qué horrible que, claro, nos parezca tan... Vos, pero eso... La Mara, me lo imagino ya, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. ¿Verdad? Vale, mirá cómo dicen vos. En el minuto 68 del partido, uno de ellos le hace un full y un foul, y entonaron en forma coral y coordinada durante aproximadamente 7... Todo ensayado, además. Durante aproximadamente 7 segundos, cuando un jugador de ellos... Sí, lo cronometraron. No. Ha cronometrado. Le hizo un foul al rival, un jugador de ellos mismos. Quedó tirado y la gente empezó a gritar, písalo, písalo, písalo. ¿Qué hace? Son zarpados, te callego. Se le va la mano. No, 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 no. Qué maldad, qué horror. Hay niños en el estado. La verdad que había otra que era, el referí es una señorita, referí es una señorita. Bueno, ese es el peor de los... O sea, la verdad que ese es el peor de los... Y el nombre del médico lo dejó helado. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? El doctor de daso. ¡Ay, no! No podés ser proctólogo. Esa es la ironía de la vida. Oh, son las... Sí. Entonces ahí otra gente empezó, lo puso en las redes y mostró como la de la orden. Y otra gente empezó a contar otros nombres que también, ¿no? Dice una... El cardiólogo de mi papá se llama doctor Vena. Ah. Vena, Vena. Este, muy conocido en La Plata, otorringo-naringólogo. Se llama el doctor Garganta, de apellido. No, no puede ser. Sí, ¿por qué no? Es el apellido. Apellido. Pero qué casualidad ahí. Sí, este también, el que hablaba del doctor de eso de sexualidad, no sé qué, el doctor Garrote. Ahora, ¿cómo se dan esas cosas? Claro, pero te asusta más el de... A ver, hoy por ejemplo vamos a hablar... Claro, el de proctólogo es tremendo. No, pero por ejemplo... Te asusta más. Escuche. Sí. Hay varios. Osvaldo Torres, el ex jefe de la torre de control de... Bueno, Nubelsineros. Nubelsineros. ¿Qué te pasa? Hay muchos casos. Hay otro que es genial que es, como si dices, cirugías plásticas. Se llama doctor Carnicero. ¡Ay, no! Fernando Carnicero. ¿Con quién tenés ahora para la operación? Con Carnicero. Es una garantía. Después hay otro que es genial. Hay uno en un secac, que debe ser, no sé, un lugar, un sanatorio, no sé qué, que hace mamografías el doctor Bustos. ¡Ay, no! Y hay otra que es, este, traumatóloga, la doctora Moretón. Está jodido. ¡Qué locura! Bueno, me voy con la última, me voy con la última y voy a despertar a Angiolini, que hoy hay cantadas de fin de año, señores. Con un resumen de todo el año, de todo, un robo que hicimos, lo fuimos poniéndola de todo el año. Ardilla enfurecida, y dio a 18 personas en dos días. ¡Ah! La ardilla enfurecida. ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Mirá! ¡No tiene rayo láser! ¡No sabe le funciona! ¿Qué? ¡Vamos! Vamos a decir que nunca, vos, Facu, nunca, nunca se te enfureció la ardilla, Facu. Vamos a decir, la verdad, así, con la mano en el corazón. Son bravas las ardillas, ¿eh? ¿Y la ardilla enfurecida? ¡Chame! ¿Pero qué hace una ardilla enfurecida? ¡Con la ardilla enfurecida! ¡Bien para un tango! ¡Mala! ¿Me dejaste con la ardilla enfurecida? ¿Qué hace la ardilla enfurecida? ¿Pero qué hace? ¡Mordiquea! ¿Cómo qué hace? ¡Muerde! ¿Qué hizo la ardilla enfurecida? ¿Cómo actuó? No. Una ardilla... ¡Ay, no lo había dicho! ...ocurrió en Gales. Varias de las víctimas debieron recibir asistencia médica. ¡Ah! ¡Alerta! Puso uno en el tuit, no sé qué. ¡Alerta! La ardilla rabiosa está atacando. Y un residente... Un residente local en el Facebook de... Me mordió, atacó a mi amigo y varias personas más. También atacó a mis dos gatos. ¡Ay, Monte! ¿A usted le pasó que le atacó una ardilla o no? ¡No! ¡Jamás! ¡Este! ¿Está bravo? ¡Paila cuando está la ardilla! ¡Tu ardilla, loco! ¿Tenés que llevarla al veterinario? Sí, porque venía. Se me enfureció la ardilla. ¿Cómo que se me enfureció? En el jardín tiene un cartel. En vez de... ¡Cuidado con la ardilla! Monte, es como el brote psicótico de Ale, una cosa así, una ardilla. ¿De qué? El brote psicótico de Matías Ale, ¿se acuerda? ¡Ah! Es como que le viene un brote así psicótico. Claro, no sé, se transforma. O de repente, capaz que viste que las ardillas andan por todo el lado. O es de mala bebida, como dice el dire. O en un cajoncito, en una bolsita que encontró, yo sin querer. ¡No! Y quedó retrancada la ardilla. Arrancó a morder por todo el lado de carretilla. ¡No, pobrecita ardilla! Yo qué sé. No sé, no sé qué pasó con la ardilla. Pero yo tuve una nutria en un tiempo. Porque... ¿Le pasó eso con la nutria? No, al revés. ¿Se me entristeció? Se me deprimió la nutria. ¿Y pudo hacer algo para reanimarla? Después le... Señoras y señores, vamos, que vienen las cantadas. ¡Arriba a nosotros! Hoy termina el año. Me empieza otro. Y tenemos una polenta que no se puede... ¡Vamos, una polenta!